En Bogotá se estima que uno de cada 100 niños nace con alguna cardiopatía, por eso la importancia de diagnósticos tempranos. Lorena, usted estuvo hoy en una jornada de atención. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? Rafael, muy buenas noches. Hablando principalmente de los niños y niñas a temprana edad, hay que estar atentos a los labios, lenguas o uñas de color gris, pálido o azul, hinchazón en las piernas y falta de aire durante la alimentación. En el último año, Bogotá registró más de 60 mil nacimientos, donde las cardiopatías congénitas son una de las enfermedades más comunes en pediatría, por lo que un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas. Los recién nacidos, por ejemplo, presentan síntomas que son los cambios en la coloración de la piel, la cianosis, o sea, la cianosis es el color azul o moradito de la piel y de las mucosas, de los labios. Entre la urgencia para la detección temprana, la Fundación Cardioinfantil ha realizado jornadas de atención para niños y niñas en tiempo récord, acelerando posibles intervenciones. Sin ningún costo para las familias, es completamente gratuito, es nuestra misión operar, diagnosticar y valorar niños colombianos de bajos recursos con enfermedades del corazón. Jornadas en las que pudimos conocer a Tiago, de seis años, quien padece de una enfermedad huérfana y que junto a su familia han recibido distintos acompañamientos. Pues me brindaron la ayuda para que él pudiera poder estar escolarizado, porque por su tamaño y su condición, pues a mí me daba como miedo meterle a un colegio normal, porque no podía, y bueno, ellos me brindaron el apoyo, el seguimiento, y ha sido una bendición. Como Tiago, durante la jornada fueron atendidos más de 260 niños con sospecha de alguna cardiopatía y 12 fueron remitidos a gestionar intervenciones quirúrgicas. Asimismo, se anunció que la próxima jornada será en Cartagena durante la próxima semana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.